Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, soy TXX Y como ya os hablé en el video anterior Pues iba a hacer un torneo de clanes Como veis aquí está Se llama Real Clans Tournament Y que claramente me ha ayudado Tejavi302 Y venga, pasamos a la siguiente imagen Vale, participarán 4 clanes Y de cada clan irán 4 representantes de cada clan 8 espectadores de cada clan Y estará retransmitido por Youtube En directo, claro, a eso me refiero Seguramente Intentaré que se retransmita O sea, que podáis verlo en directo Si no, pues nada Igualmente haré un video Y... Pues ya está, pasamos a la siguiente imagen Clasificación Irán Irán por 4 grupos de 4 personas El que consiga más puntos se clasifica Se clasifica ¿Cómo va esto? Bueno Al conseguir una victoria Más un punto Un empate Cero puntos Y una derrota Menos un punto Y una torre Más un punto Dos torres Más dos puntos Y tres torres Más tres puntos Así que por ejemplo Si tú consigues tres coronas Y una victoria Claramente Bueno, puede ser empate Pero sería muy raro Una victoria de tres coronas Entonces te sumarán cuatro puntos en total Si llegas a tener una derrota Y has conseguido una corona Pues tendrás Pues cero puntos Por ejemplo Si tienes un empate de dos coronas Pues tendrás un más dos Y así Y aquí La última imagen Que... De cada grupo El que más puntos tenga Pasará a las semifinales Hay cuatro personas en total Que en las semifinales Quien gane Pues pasará a la final Final Y el que gane Pues realmente será el ganador Y... Pues no Tengo ningún premio Para el ganador Ni nada Pues esto solamente Será para divertirse Y más bien Ver cuál es el mejor clan Pero bueno Si Solo podrán participar Muy pocos clanes Pero es que la verdad Es que Hay muchas personas también Que no tienen mucho tiempo Y así Por eso he creado Un torneo pequeñito Y... Bueno Seguramente O sea También Que se me ha olvidado deciros Que si queréis participar Dejadlo por los comentarios De momento Tu nombre Y el de... Y el de... Tu clan Pero Como ya he dicho Son Cuatro representantes De cada clan Por lo que Por lo que Necesitarás Otras tres personas En tu clan Bueno Aquí he puesto cuatro clanes Pero en realidad Ya ahora solamente Quedarían tres clanes Porque Mi clan va a participar Claramente Y... Bueno Yo creo que así Ah También que Seguramente O sea Juguemos y todo eso Y será retransmitido El día Tres O cuatro Día tres o cuatro Ah y que También Que esto También lo Haré un blog Por Amino Por... Por la comunidad oficial Que... En el que Yo ahora mismo Me llamo Mago Eléctrico Y... Pues si queréis También me lo podéis decir Por ahí Así que... Bueno Eh... Dentro de unos días También haré Cuando ya esté Los resultados O sea Yo creo que Como mínimo Hasta el día dos Para participar Y ahí Pondré Todos los participantes Y todo Y ya confirmaré Seguramente La hora En el que Este el directo O por lo menos Cuando lo vaya a grabar Y que también Esto va a ser Un clan aparte Que crearé yo Claramente Y... Ah Y también Que os podéis llevar Ocho espectadores O sea En total Doce personas De cada clan Y todavía He creado Dos espacios Que ya veré Si se rellenan Con alguien O no Bueno Pues chicos Hasta aquí Llevo el vídeo De hoy Abajo en la descripción Ya os dejaré El canal De Tejavi302 Mi... Mi cuenta De Amino Y... Creo que ya está Así que bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sé que este ha sido Un vídeo muy cortito Pero bueno Recuerda que también Dejad vuestro like Y vuestra suscripción Adiós